bueno mi gente de youtube aquí está alex mingetti de nuevo donde vengo a mostrarles cómo instalar nuestro tv de 25 pulgadas hasta 65 pulgadas en una pared de madera una pared de cartón de aquí de los eeuu me imagino que es el mismo proceso para una casa de concreto sólo tiene que tener un taladro con un poquito más de fuerza y nada para eso sólo necesitamos las siguientes herramientas en este caso una base está la consiguen gama son unos 25 dólares un medidor de distancia para medir el espacio que necesita eso lo vamos a ver ahorita un taladro un taladro y un juego de mecha un juego de mecha como éste que está aquí y necesitas también unos tarugos especiales preferiblemente se encuentra como éste sería estupendo estos son bien buenos que lo usamos también y algo súper importante necesitamos este aparatito mirenlo bien no sé si la cámara está enfocado bien ok este aparatito se usa para detectar la madera sólida o sea las vigas sólidas de madera que están detrás de la pared y con este aparatito nosotros lo conseguimos ahorita le voy a mostrar cómo hacerlo y nada vamos armando voy a pasar el vídeo y vamos a mover la televisión recuerden que esta es de 60 pulgadas aguanta hasta 65 pulgadas que hay pausas bueno ambiente seguimos aquí vengo a mostrarles cómo encontrar la madera sólida con este aparatito simplemente tenemos que colocar el aparato acá nos presionamos y empezamos a buscar la madera está grabando bien ok seguimos ok ahí encontramos 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 una madera sólida ok vamos de nuevo ok ahí tenemos una esquina lo marcamos y ahora vamos marcamos la otra esquina ahí está la otra esquina probamos de nuevo ahí está la otra esquina significa que el hoyo del centro de la madera está aquí porque este aparato solamente descubre las esquinas de la madera sólida es decir que el hoyo debemos hacerlo en esta parte de aquí ok así que ya ustedes saben cómo es con esto conseguimos la parte conseguimos la madera sólida tenemos aquí una viga sólida ahora vamos a buscar la otra y venimos ya cuando tengamos la toda la las dos partes sólidas de la pared es mejor bueno ya después que tenemos las que agarramos la madera sólida y los dos lados recuerden que tenemos que nivelado en la base trae este pequeño medidor solamente lo colocamos aquí y observamos que la burbuja quede en el medio si significa que la burbuja está en el medio es la base está derecha así que dicho esto recuerden que para hacer los hoyos tenemos que tener mucho cuidado ya que podemos traspasar la pared y salir que salga la parte del talugo o salga la mecha del lado del vecino así que mucho cuidado cuando vayan a hacer hoyo tengan precaución solamente en el hoyo según la medida del talugo que vamos a colocar de la base cita que vamos a colocar así que dicho esto ahora vamos a procesar vamos a proceder a hacer los hoyos ok pausamos seguimos con los hoyos una recomendación antes de ustedes hacer los hoyos originales les recomiendo que prueben con una mecha pequeña a veces tenemos la madre la madera sólida detrás porque el aparato puede fallar yo lo que hago que cuentan puntita fina me aseguró a ver en este caso en efecto la madera sólida está de ese lado papá ten cuidado con el nivel si esto que tengo ahora entonces quedamos de nuevo y sentimos la madera sólida de ese lado así que ya te saben pausamos de nuevo y venimos ya con los hoyos realizados bueno mente en algunos casos tenemos que usar a tarugo como éste no importa si conseguimos la madera sólida podemos colocar un tarugo como éste ok lo colocamos de esta manera de ver si la cámara está enfocando bien lo colocamos aquí ya porque lo ya esté hecho le damos dos golpecitos y listo ahí está ya tenemos cuatro hoyos con cuatro yo basta pero yo por seguridad siempre le hago le hago por lo menos dos más así que ya saben ok el siguiente tarugo es para parte que no es sólida como esta parte de aquí para que agarre la parte de atrás de la madera así lo colocamos de la siguiente manera lo doblamos lo doblamos así y lo introducimos luego que está adentro lo agregamos de esta forma un poquito incómodo luego que ya lo apretamos simplemente damos la izquierda rompemos uno y rompemos el otro ahí está ahora vamos a colocar la base ok simplemente ahora luego colocamos la base nos aseguramos de que este medio medio como está acá y procedemos y procedemos a apretarlo exactamente ahí está estamos bueno ya colocada todos los tornillos señores ahora lo que tenemos que hacer la prueba de fuerza y la verdad es que no no me gustaría engancharme señores se puede poner recuerden que soporta un televisor desde 20 pulgadas hasta 65 pulgadas de ahí en adelante no lo he probado así que ya que hicimos una prueba de fuerza vamos ahora colocar la televisión ok así es mi gente gracias bueno mi gente seguimos aquí ahora venimos con la parte donde debemos asegurar el televisor por la parte de atrás de ayuda con lo que los tornillos simplemente tengo que apretar lo como listo listo otro listo perfecto recuerden que ahora tenemos que colocar en la pared les recomiendo que buscan ayuda de alguien que que de otra persona ya que uno solo pesa demasiado y puede fracturarte la espalda así que te recomiendo que pidas ayuda déjame ver si yo lo hago y vengo para atrás bueno señores ese es el resultado final así se vende se vería la televisión ya instalada vamos a ver aquí está este es el resultado así que espero que les haya gustado el vídeo cualquier pregunta no olviden dejármelo en los comentarios no olvides suscribirte esto me ayudaría muchísimo y nada se despide a les minyeti nos vemos en el próximo vídeo mi canal es multi canal aquí yo subo de todo así que ya ustedes saben nos vemos la próxima ok bye bye